Gracias. Esta es la efeméride de un 3 de junio. En 1887 se funda el Club Atlético Gimel Cigrima de La Plata. Es una institución deportiva ubicada en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Su principal actividad es el fútbol masculino, disciplina en la cual se desempeña en la primera división de Argentina. Es la institución más antigua de Argentina. Sus mayores logros en esta disciplina fueron el campeonato de primera división de AFA en 1929, era amateur. Y la Copa Centenario contra River Plate en 1993. En homenaje a este gran club voy a recordar a los protagonistas del año 1929. 16 jugadores. En el arco, Felipe Scarponi, Martín Maleani, Maldini, Jesús Díaz, Evaristo de Lobo, Julio Dijiano. Y adelante estaban Antonio Belli, Miguel Curel, Francisco Pancho Baralo, Vicente Russiti e Ismael Morgada. Alberto Palomino, José María Minela, Arturo Nahón, Santillán y García. En 1927 nace Eliseo Mauriño. Fue un futbolista argentino que se desempeñaba en la posición de volante central. Surgido de las inferiores del club atlético Banfield. Es considerado un ídolo de los clubes Banfield y Boca Juniors. En el estadio Florencio Solá, Casa del Taladro, lleva una tribuna en su nombre. En el año 61 ficha para el club Green Cross de Chile. Con el equipo azul y oro logró el campeonato de agua en 1954. Con la selección argentina ganó dos América, Copa América. Chile 55, Argentina 59. Y jugó el Mundial en Suecia en 1958. En 1933 nace Jorge Osvaldo Negri. Fue un futbolista argentino. Se desempeñaba como arquero. Inició su carrera en colegiales. Luego Racing Club, donde conquistó dos títulos de agua. 1958 y 61. Con la selección argentina una Copa América en 1959. Falleció un 5 de abril del 2013. En el año 2005 fallece Néstor Martín Herrea. Fue un futbolista argentino. Su posición en la cancha era de arquero. Comenzó su carrera en Atlanta. Luego Boca Juniors, Colón de Santa Fe, Peñarol de Uruguay, estudiante de La Plata, Banfield. Y A.E.K. Aten de Grecia. Con el equipo Genéis, ganó los campeonatos de agua 1962-64-65. Con Peñarol en el año 67. Y con los pinchas, dos Copas Libertadores. 1969 y 1970. Y para finalizar, en 1990 nace Iván Marconi. Es un futbolista argentino. Juega como centrocampista. Y su equipo actual es el Elche de España. Arrancó en Arsenal de Sarandí. Luego Lanús, Cruz Azul de México, Boca Juniors. Títulos. Con Arsenal, un torneo clausura de agua 2012. Una Supercopa Argentina. Y una Copa Argentina. Con Lanús, Primera División de Agua, año 2016. Una Copa del Centenario. Y una Supercopa Argentina. Con Cruz Azul, una Copa de México. Con Boca Juniors, una Supercopa Argentina. Y una Superliga, año 2020. Esto ha sido Deporte en el Recuerdo. Será hasta el próximo partido. Abrazo de Gol.